Música Pero no me arrepiento De las cosas que he vivido De los sueños de ramas De las noches de sudor Era para tantas cosas Y el camino me enseñaba No hay pecado más terrible Que no haber sentido amor ¿Qué es lo que pasa? Si todavía estoy vivo Si todavía respiro ¿Cómo entregarme En cada nuevo suspiro Después de ti? Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada Nada dentro Después de ti es el olvido No recuerdo perdido Nada dentro Como vivir después de ti Música 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 Cuando el cielo llora Nunca nadie me pregunta ¿Dónde te duele? ¿Por qué llueve? ¿Por qué deja de llover? Entre tantas cosas Entre tantas cosas Que el camino he enseñado No hay pecado más terrible Que lo he sentido Que lo he sentido Porque esto te pasa No hay pecado más Si todavía estoy vivo Si todavía respiro ¿Cómo entregarme ¿Cómo entregarme En cada nuevo suspiro Después de ti? Después de ti Después de ti Después de ti ya no hay nada Ya no queda más nada Nada dentro Después de ti Después de ti es el olvido No recuerdo perdido Nada dentro ¿Cómo voy a entregarme En cada espacio vacío Después de ti? Sí ¿Cómo vivir después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Y no ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo vivir después de ti? Sí ¿Cómo voy a vivir? Como vivir después de ti